Bolsa TV edición mensual del mes de mayo Como lo más resaltante del mes tendremos una nota del primer Roadshow de InPerú en Londres En el tema bursátil de mayo tendremos una entrevista a Patricia Mejía sobre los concursos Reto Inversión Virtual y Desafío Inversionista Junior En nuestro bloque de preguntas resolveremos todas sus consultas y dudas Y para cerrar tendremos los próximos eventos y cursos de Buse Gracias por ver el video